Las condiciones en las que han tenido que trabajar los conductores de transporte urbano en la ciudad por el alto ingreso de transporte ilegal, los lleva a levantar su voz de protesta y organizar un próximo paro de transportadores, si no le solucionan a los que por medio del volante llevan el sustento a sus familias. Tenemos terminalitos en todas las esquinas de las calles de Ocaña, sumado a eso la cantidad de mototrabajadores y mal llamados motopiratas venezolanos que doblan la capacidad de mototrabajadores o cañeros con motos venezolanas que realmente no tienen ni papeles, no están registradas, nosotros somos legalmente donde pagamos cuatro seguros, se paga tecnomecánica, se paga rodamiento, se paga todo y para nosotros no es justicia. La situación en la economía de los transportadores se torna complicada, los conductores salen a trabajar a las 6 de la mañana y terminan su labor a las 6 de la tarde, hay días que no alcanzan a tener el ingreso que requieren para cada día laboral. Realmente es triste ver como se desaparece el servicio urbano en una ciudad como Ocaña, que era una ciudad admirable, una ciudad donde a la gente le gustaba venir y hay mucha inseguridad y no hay ninguna garantía para nosotros como transportadores formales. Los conductores manifiestan que ellos presentan todo en regla pero que se encuentran desamparados, por ahora están a la espera de la reunión que se tenga con el gobierno local, de lo contrario, inician su jornada de paro laboral.